¡Mujer! Brilla, brilla, yeh! ¡Biense ya huele una vez más! ¡Para que no hice yo! Estilo se cayendo, otro subiendo, para mí yo se mate atendiendo. Unos alamnijas tan juran que matan al paraguay al ligado para muriendo. Estilo se cayendo, otro subiendo, ya hay que darse el primero en vivo. Yo soy de maestros, y la muchacha le rime pa el cuerpo. Y entiende lo que yo traigo, así lo que no está fácil, pa eliminarlo a nadie. Los tientas saben ser en vano Líricas matan este año asesinando Y reta que el asesino de la lirica Lirica, se esconde el enemigo Por su miedo y grita Asesino de la lirica, lirica Yo vuelvo matando enemigos a finca Asesino de la lirica, lirica Se esconde el enemigo por su miedo y grita Asesino de la lirica, lirica Killer, killer, killer Yo vuelvo a quien enemigo Saludos a escóralos que andan conmigo Soy feliz yo, lo que tengo en envío Y al que critique lo saco al camino Estilo subiendo y bajando Porque tus dos de yo cuáles arrepentiró Sabes tengo el arte y el talento Hay en la fin que el baile con tu cuerpo Y que estilo subiendo y bajando Porque tus dos de yo cuáles arrepentiró Tienes que el cuerpo ya escucha el báilalo Y encendió habilidad de tu cuerpo Y voy, y al con tu cuerpo Champion, me motivas a mi canción Y al con tu cuerpo El monstruo, vuelves a hacer Panico, eh, eh, si lo sé Cayendo, otros subiendo Conmigo siempre a la puerta ascendiendo Uno sale a mi casa, no juran que matan Al payaguan y alita van muriendo Si lo sé, cayendo, otros subiendo Y al dedo, vale ser el primero El nuevo y siempre hay uno que otro Que critican lo que ahora te merezco ¿Quién me envidia lo siembro? ¿Por qué no abandono el trayecto? Es que ha venido este vuelto Demostrando que el regue no está muerto ¿Quién me envidia lo siembro? ¿Por qué no abandono el trayecto? Pero con balas de fuego Mi violento todo del mundo ha dicho Que asesinos de la lírica, lírica Se esconde el enemigo por tu miedo y grita Que asesinos de la lírica, lírica La copita es con nadie como ya que estompita Que asesinos de la lírica, lírica Se esconde el enemigo por tu miedo y grita Que asesinos de la lírica, un lírica alquiler ¡Quiler, quiler, quiler! Yeah, yeah, yo vuelto Yeah